¿Qué tal amigos? Muy buen día. Como siempre, espero que estén muy bien. Espero que su vida esté de lo mejor. Les doy la bienvenida a otro video más de reflexiones modernas. Y quisiera en esta ocasión, en esta oportunidad, compartir la pregunta, o más bien examinar la pregunta, ¿Qué verdaderamente es un encuentro con Dios? Para los que han estado siguiendo el canal en estos videos pasados, pues subí mi historia muy resumida de cómo fue que yo dejé el cristianismo. Y obviamente una ola de amor y de bendiciones y de espíritu, de amor y de fraternidad. Me abrazó por parte de los creyentes, ¿verdad? Diciéndome que en realidad nunca tuve un encuentro con Dios, que realmente nunca fui un cristiano de verdad, que realmente nunca experimenté conocer a Dios. Y por esa razón es que ya no soy cristiano, o en realidad tal vez nunca lo fui, ¿no? De acuerdo con su lógica, de acuerdo con su manera tan amorosa y tan fraternal de hacerte sentir que tienes ganas de volver, ¿no? De tocar tu corazón con palabras de aliento provenientes del Espíritu Santo para hacerte sentir que debes volver, ¿no? Al redil, que debes arrepentirte por lo que estás haciendo. Absolutamente no, ¿verdad? Porque no siento el menor deseo de regresar. Y al ver esas reacciones que ellos tuvieron hacia mí, si quieres ir a los dos videos anteriores y mirar todas las cosas que me escribieron, pues te darás cuenta de que no siento la más mínima ganas de ser parte de esa gente, ¿no? Pero regresando a la pregunta, si lo que yo experimenté en mi tiempo de cristianismo, realmente nunca experimenté la presencia de Dios, realmente nunca conocí a Dios, realmente nunca fui un cristiano verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un verdadero encuentro con Dios? Y en esta ocasión quisiera hacer una reflexión al respecto. Bienvenidos. Y bueno, como es cristiano, se me pueden ocurrir algunas cosas de lo que puede ser considerado tener un verdadero encuentro con Dios, ¿no? Y básicamente creo que un verdadero encuentro con Dios significaría o podría ser medido debido a los resultados, ya que en muchas de las iglesias hoy en día, pues se maneja mucho, digamos, mucho emocionalismo, ¿no? Muchas cosas místicas y sobrenaturales, muchas manifestaciones. Y hay de diferentes, ¿no? Desde gente que tiembla y se cae, gente que habla en lengua, gente que tiene temblores y no para de temblar o que se tira el piso, o en fin, que la risa santa y que el baile santo, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas que en muchas iglesias suceden y que la gente considera, pues, que el Espíritu Santo se está moviendo, ¿no? Y que el Espíritu Santo está haciendo su obra en la vida de la gente, ¿no? Pero al final de cuentas, como se mide, es como vives la vida, ¿no? Digo, cualquiera puede tener ahí un ataque emocional, ¿no? O lo que sea, un temblor. O mirar que todos están temblando y decir, ah, caray, pues yo no me quiero quedar fuera y empezar a temblar, ¿no? O caerte, ¿no? Todos están cayendo, viene el pastor o el evangelista, lo que sea, está hablando por la gente. Todos se caen y lloran y tú estás así como que, ah, caray, pues no siento nada. Ah, pues yo también me caigo, ¿no? Para no sentir que estoy fuera de esto. Pero digamos, la forma en la que puedes realmente darte cuenta, pues es la forma en la que vives cuando te levantas, ¿no? Y cómo eres con la gente, cómo amas a la gente, cómo las tratas, cómo manejas tus negocios o tu trabajo, qué tan excelente eres en cómo vives, qué tanto reflejas el supuesto carácter de Cristo, ¿no? Porque en mi tiempo de cristiano me tocó enviar muchas veces gente que se la pasaba en la iglesia, que se la pasaba con la Biblia en el brazo, criticaba muchas de mi manera de ser, ¿no? Y ahorita, pues ya obviamente ya ni me hablan, ¿no? Porque eran amigos, pero como ya no creo, ya no son mis amigos más. Y que se la pasaban hablando de Dios y de Jesús, ¿no? Y mucho, mucho don y muchas cosas sobrenaturales, interpretación de lenguas, de profecía, etc. Pero eran mediocres en su forma de vivir. Tiene un amigo que a veces me hacía trabajos de remodelación o de construcción y no hacía las cosas excelentes. Dejaba su batidero al final, por segundas no curarme caro y me andaba haciendo puras cochinadas. Luego su esposa nos empezó a ayudar a limpiar la casa. O sea, iba a limpiar la casa como dos veces a la semana. Y te das cuenta que no limpia bien, que no le echaba ganas. O sea, por ejemplo, ya, así nomás así, ¿no? Y luego, ya, ya terminé, ya me voy, ah, ok. Y yo le movía las cosas así, la tierra, ¿no? O movías poquito así, algún mueble nomás así poquito. Y que ni siquiera se esforzó a lo mejor en mover un poquito para barrer ahí detrás, ¿no? Y te preguntas, esta es la gente que supuestamente es la que está transformada por el Evangelio de Cristo, ¿no? O por el Espíritu Santo. Entonces, es que realmente es un encuentro con Dios, ¿no? O sea, porque puedes decir, ah, yo tuve un encuentro con Dios y estar muy firme en la iglesia, pero ser un mediocre en tu vida diaria, ¿no? Decir, estoy en la iglesia, amo mucho a Jesús, pero si alguien como yo empieza a hablar, lo empiezas a atacar y decir que ese es tú, Néstor, ¿no? Y al final de cuentas, no verdaderamente muestras el amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? ¿Qué es? ¿Qué significa verdaderamente haber tenido un encuentro con Dios, no? Porque, digamos, muchas veces me pusieron ahí en los comentarios que no es algo emocional, que no es un derramar lágrimas, que no es un momento así, ¿verdad? Sin embargo, si en alguna iglesia, si en algún evento cristiano de evangelismo o de evangelización, como le quieras llamar, en algún parque, ¿no? O incluso en la misma iglesia, si al final de la predicación pasa gente y empieza así a levantar sus manos y a llorar y a tener una experiencia así, ¿qué diría el pastor en la próxima reunión? No, alabado sea el Señor, porque en esta reunión pasada tuvimos mucha gente que pasó a conocer a Cristo y a tener un encuentro con el Señor y sus vidas estaban siendo transformadas y bla, 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 ¿verdad? Sería la forma en la que el pastor hablaría de esa reunión que pasó. Pero no dicen algunos cristianos que el tener un momento emocional no es un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué es un encuentro con Dios, no? ¿Será que a lo mejor sí, algunos que están así, sí es un encuentro emocional, sí es verdadero y algunos otros no? Entonces volvemos a la misma pregunta, ¿qué es? Porque muchas personas pueden seguir fieles en la iglesia y no reflejar a Cristo afuera. Muchas personas pueden decirles que no me siento muy a gusto en la iglesia, pero su manera de vivir muestra más el carácter de Cristo, entre comillas, que los que verdaderamente están. Entonces, si nos ponemos a juzgar por los que son fieles a la iglesia, a lo mejor tal vez los que vemos ahí en la iglesia todos los domingos, a lo mejor en realidad ellos no han tenido un encuentro o no conocen a Dios, pero están en la iglesia, ¿no? Y puede ser que a lo mejor los que no figuran tanto, que son anónimos, son los que verdaderamente viven las enseñanzas de Jesús y lo reflejan en su manera de vivir. Entonces yo me pregunto, o te pregunto a ti si eres cristiano, o eres creyente y me estás viendo. Verdaderamente tu manera de vivir refleja lo que crees. Verdaderamente eres excelente en lo que haces en tu trabajo. Eres honesto. No mientes, no robas, no estafas. Bendices a los demás en vez de esperar que Dios te bendiga a través de otra gente. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces en el negocio que llegan creyentes a preguntar por información de los paquetes que manejamos de fotografía y video y siempre están esperando un descuento. Siempre quieren un descuento. Me ha tocado que hasta me lo han exigido. Así, así. Yo quiero este paquete, pero quiero que me cueste este. No, pues no siento, no se puede. Ándele, ándele. Sí, se puede. No, no se puede. Así, 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 insistiendo, insistiendo. ¿Por qué no? En lugar de ser así, porque no es, ok, queremos el paquete, todo muy bien. Eso le cuesta. Ok, le vamos a dar una extra para que, de parte del Señor, porque me puso en mi corazón decirle que lo ama y que me gustaría invitarlo a mi iglesia, ¿no? Digo, ¿de qué invitación o de qué persona crees que te gustaría más? ¿O qué tipo de persona te causaría más atracción? Estos que vienen a exigir un descuento o estos que vienen así con la intención de bendecir a otros. Y tú dices, ah, caray, ellos, pues sí me gustaría conocer más lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede juzgar si realmente tienes un, has tenido un encuentro? Por la sinceridad de quien tú eres, por la sinceridad con la cual tú te expresas, con la sinceridad, porque hay mucha gente que tiene muchas dudas, pero no las expresa por miedo. Y el hecho de que venga alguien como yo, que no le da miedo, dice las cosas como las siente, como las piensa. Y que, de hecho, esa fue mi manera de dirigirme durante mi tiempo de cristiano. Y por eso a mucha gente no le gustaba mi misma manera de ser. Porque yo decía las cosas como eran. Y si yo estaba mal en algo, yo lo decía, lo reconocía. ¿Cuánta gente no vemos en las iglesias que no hablan la verdad de quiénes son? Esos hábitos de la forma en la que ellos viven afuera de la iglesia. Y sin embargo, en la iglesia ponen una cara. Y pensamos los que estamos ahí que es verdaderamente un hombre o una mujer de Dios. Y saben que no es así. Entonces, yo pienso como en la misma Biblia lo dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y a final de cuentas, para no hacerte el video tan largo, pienso que después de todo, los creyentes sí tienen razón al decir que yo no tuve un verdadero encuentro con Dios o con su Dios. ¿Por qué? Porque no se puede tener un encuentro con algo que no existe. No se puede tener un encuentro con un personaje. literario, con un personaje inventado, con una historia contradictoria que siempre y sencillamente no es posible que exista. Entonces, es verdad. O sea, realmente más. Ahorita me doy cuenta que lo que pasó en mi vida se puede explicar de diferentes maneras. ¿Y cuál serían estas distintas maneras? Yo tenía la necesidad en mi corazón de sentir aceptación, de sentirme amado, de sentirme aceptado, de sentirme que sé ser parte de algo, ¿no? Y muchas de las veces nuestro mismo subconsciente crea las cosas. Se quiere aferrar a algo y quiere que ese algo sea eso que uno necesita, ¿no? Eso pasa mucho con las relaciones. Cuando una persona dura mucho tiempo soltera o soltero o tiene muchas ganas de encontrar el amor y conoce a alguien y se empiezan a dar las cosas con esa persona y ella o él quiere creer que esa persona es eso que está esperando, aunque no lo sea. Y muchas de las veces idealizamos a las personas cuando queremos que las personas sean algo que queremos encontrar, que necesitamos. Entonces, cuando yo escuché lo que podía ser Dios para mí o el Dios cristiano, es muy posible que yo mismo haya creado esa sensación de aceptación, esa conexión que yo sentí con Dios, ¿no? Que yo pensaba que era Dios, el Dios cristiano. Porque siempre he sido muy sentimental, siempre he sido muy emocional. Soy de los que lloran las películas, de los que se emociona con una canción. No soy muy romántico porque eso es diferente, pero soy muy emocional y soy muy dado a sentir cosas. O sea, tengo mucha sensibilidad, tal vez esa es la palabra, tengo mucha sensibilidad, muchas veces puedo percibir cosas en la gente, o sea, una expresión, un tono, una mirada, una forma de caminar, una expresión en la cara, así, que me permite sentir cosas en la gente y acercarme y decir, ¿sabes qué? Pues es que te miro así, ¿qué tienes? ¿Estado bien? O algo. Y a la gente... Y a mí me pasa mucho que la gente se abre conmigo y me expresa su sentir y me expresa sus sentimientos, como que muy rápidamente la gente me tiene confianza. A mí me gusta eso. Y siempre me considero una persona muy honesta y muy sincera. No me gusta tener doble cara, no me gusta hacer aparentar algo que no es. Siempre he sido muy directo y te repito, a veces la gente no le gusta eso porque no se puede ser 100% honesto y directo con una especie que es sensible, que es emocional, como lo es el ser humano. Entonces uno siempre tiene que, cuando dice las cosas, es tratar de envolverla, tratar de proteger lo que vas a decir de tal forma que no realmente lastime, ¿verdad? Porque a veces verdades pueden lastimar, aunque sean verdades. Y tampoco quiere decir mentir. Entonces yo siempre he sido así, muy directo, y he tenido que aprender a no ser tan así con la gente o a menos saber con quién puede ser así y con quién no. Entonces volviendo al tema, si verdaderamente no es posible tener un encuentro con Dios porque siempre, sencillamente, el Dios cristiano no existe, es un personaje. Bien podemos saber qué da nosotros nuestras propias emociones en nuestro deseo de tener eso, eso es algo que no hemos tenido, de sentirnos abrazados, de sentirnos perdonados, de sentir que tenemos un propósito, que somos el protagonista de la película, porque las películas tienen muchas veces el protagonista y el protagonista durante la película es rechazado, pasa por cosas difíciles, rompen el corazón, batalla, y al final de cuentas lucha y logra vencer al final y se queda con la chica y el que era el malo con él recibe su castigo, etcétera, y a veces queremos tener eso en nuestra vida, que ser el protagonista, tal vez ahorita yo, digamos, tal vez mi vida no esté al 100, tal vez mi vida no esté funcionando bien, como yo quisiera, pero quiero pensar que hay un propósito para mí, no quiero pensar que hay un final feliz, donde voy a triunfar y donde voy a tener todos mis sueños y la vida no te ofrece eso porque muchas veces aunque te esfuerces no lo consigues, imagínate no haciendo nada, simplemente siendo normal cada día sin tener un objetivo, pero llega alguien y te dice Dios tiene planes para ti y él te va a levantar y él te va a llevar lejos y él tiene un propósito y bla, 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 entonces tú dices ah, caray, entonces quiere decir que a lo mejor mi vida sí tiene algo, sí tiene sentido, y dentro de esos deseos también está el deseo de sentirte amado por un padre, entonces ahí encuentras la imagen del Dios Padre, porque yo siempre estuve muy apegado a la imagen de Dios Padre, yo siempre me refería a Dios como Padre, yo sentía como que no tenía tanta relación o mi manera de orar y de comunicarme con Dios era de un hijo a un padre y no como con Jesús que sería como digamos como amigo o como un hermano o sea no una relación de hijo a padre, entonces por eso a veces yo mismo decía como que necesito empezar a expresarme más hacia Jesús y no tanto siempre al Padre y al Padre, entonces uno va creando según la necesidad que uno tiene el deseo que cae en el corazón ese es el digamos el aspecto de Dios en el que vas desarrollando y muchas de las veces pues cuando estás junto con mucha gente se crea una energía, una energía multitudinaria, una energía donde hay gente hay música y la música cristiana está hecha para tocar las emociones, los acordes con los que, te lo digo porque yo compuse mucha música cristiana y siempre los acordes tienen que tener, siempre es casi la misma progresión porque son los acordes que hacen que te pongas un poquito más sensible, entonces la música cristiana si te fijas casi te vas muy igual porque está hecha y pensada para tocar las emociones, entonces tú estás con las ganas de encontrar ese algo, llegas a una atmósfera donde la más gente está buscando lo mismo que tú y luego ponen una música donde es emocional, pues eso obviamente que vas a pensar que Dios está ahí y que te va a tocar entonces la gente me dice ay tú nunca tuviste un encuentro con Dios pues probablemente no pero de que yo fui sincero de que yo fui sincero de que yo estuve ahí con el corazón honesto y que yo cada vez que estuve presente ahí yo di lo mejor de mí y que yo no era una persona doble cara yo cuando la regaba yo iba con el pastor y le decía ¿de qué? pues la regué en esto yo no lo escondía incluso por eso fue que me pusieron una etiqueta porque ahí otra vez otra vez confesando otra vez confesando cuando en realidad es como la gente vive todos todos la regamos en la vida nadie es perfecto nadie vive en la santidad así todos tenemos algo digamos que habría que confesar en la iglesia que habría que confesar con el pastor o con el sacerdote porque los estándares de santidad son inalcanzables para el ser humano no puede la única forma de poder hacerlo es no decirlo guardártelo y presentarte y pensar que todo está bien y no pasó nada entonces al final de cuentas es muy posible que la gente crea su propia experiencia con la parte de Dios que siente que tiene la necesidad de encontrar porque hay mucha gente que se dice muy buena cristiana y lo que sea pero no tiene amor en el corazón por la gente no tiene compasión solamente sabe criticar voy a llorar por ti pero ay pues porque no lo ayudas con dinero voy a llorar por ti y al que el Señor te bendiga pero nunca haces nada por ellos nunca te sacrificas por los demás nunca das algo que verdaderamente sea valioso para ti para ayudar a alguien no hay nomás asistiendo a las reuniones y a los evangelismos y ya cumplí y piensas que por eso porque estás siguiendo las reglas religiosas tú sí has tenido un encuentro con Dios y tú sí estás llena del Espíritu Santo y tú sí estás bien y yo que soy honesto en lo que he vivido que me atrevo a abrirme y a expresar a la gente mi experiencia y lo que pienso y lo que he encontrado y que de esa forma mucha gente también se acerca y me dice yo pasé por lo mismo nos estamos ayudando mutuamente a encontrar un mejor camino para nuestras vidas se nos critica cuando se supone que deberían amarnos como cristiano deberías amarme y tratar de con ese amor atraerme de regreso a Cristo en lugar de atacarme y criticarme entonces yo que soy honesto no tengo un buen encuentro con Dios pero tú que me criticas tú sí lo tienes con la lógica de esto y como te repito al final de cuentas la realidad es que nadie lo ha tenido porque ese ser que nos vende el cristianismo no existe es un personaje literario y la gente piensa que porque estoy resentido o lo que sea ya no creo pero es porque ya existe la suficiente información ya existe ahí está disponible para ti la suficiente información para que te des cuenta cómo se ha inventado ese personaje cómo fue que con el tiempo llegó hasta este lugar de esta parte del mundo y cómo la hemos ido heredando con el paso del tiempo pero no es real no va a venir Jesús no hay infierno no hay cielo todas esas son cosas muy contradictorias que una vez que las analizas te das cuenta de que no es posible que exista un cielo porque un lugar con el puro bien no puede existir es como decir en el cielo solamente va a haber puro lado izquierdo no va a haber lado derecho no puede haber existir la izquierda sin la derecha o viceversa porque para que exista la izquierda tiene que haber la derecha si no, no es la izquierda tiene que haber ese contraste tiene que haber ese arriba sin abajo porque para que sea arriba tiene que haber un abajo si no hay un abajo pues no hay arriba ¿verdad? simplemente es un conmelo una casa de dos pisos hay un piso de arriba y otro piso de abajo pero si nomás hay un piso pues no puede haber un piso de abajo porque o un arriba nada más uno solo tal vez está sonando muy repetitivo esto pero a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo porque está tan acostumbrada a lo que le enseñaron que ya pierde su capacidad de analizar de darse cuenta de las cosas ya nomás creen te les enseña a creer sin investigar sin leer sin poner a prueba sin poner duda solamente creer y ya entonces para finalizar el video ¿tú qué crees? que si has tenido un encuentro con Dios que tú si eres un cristiano verdadero que tú si estás en la verdad ¿cómo es tu forma de vivir? ¿verdaderamente crees que la forma en la que vives realmente estás reflejando el supuesto encuentro con Dios que sí tuviste? ponmelo ahí en los comentarios ok cuídate mucho y hasta pronto